¿Y qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Wolfsburgo Y bueno, otro modo carrera al que volvemos hoy, después de mucho tiempo Y a ver, he estado dando un repaso, ¿no? A cómo ha evolucionado, cómo va el modo carrera Y la verdad es que se podría decir que va bien, se podría decir que va bien Solo jugamos dos competiciones, como ya sabéis, el Wolfsburgo no juega competición europea esta temporada Y la verdad es que en una vamos bastante bien y en la otra no vamos ¿No vamos por qué? Pues porque, a lo mejor ya no lo recordáis, pero perdimos en casa 1-2 contra un equipo de segunda división Contra un equipo de segunda división en casa, perdimos 1-2 Y claro, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, bueno, sí, que nos quedamos fuera de la copa Pero, pero, la otra competición que jugamos, que es la Liga, va muy bien Va muy bien, estáis viendo que estamos segundos con un punto menos, pero con un partido menos Que es este de ahora de Hoffenheim Solo jugamos una competición que es la Liga y estamos primeros Y somos capaces de ganar esta Liga Y además, no solo es que seamos capaces de ganar esta Liga Sino que vamos a tener un beneficio con respecto al otro gran competidor, que es el Bayern Y es el beneficio de que Bayern va a jugar Champions, va a jugar Copa Y nosotros vamos a estar totalmente centrados en la Liga, totalmente centrados en ganar la Liga Porque no tenemos otra competición que jugar Así que eso es un factor que tenemos a favor y que tenemos que aprovechar Estáis viendo que estamos primeros, el objetivo que tenemos es el de clasificarnos para la Champions Pero viendo cómo está la cosa, viendo que estamos por encima del Bayern realmente Porque esta es partida contra Hoffenheim, lo vamos a ganar Pues la verdad es que pinta muy bien esto y tenemos que aprovecharlo, tenemos que ganar No vamos al día, ¿con qué? No vamos al día Con los jóvenes talentos, ficha 4 de los jugadores de la cantera asignados a las siguientes posiciones Portero, defensa, centrocampista y lantero No hay prisa Es que no tengo nada, tengo 0 de presupuesto Así que lógicamente no podemos fichar a nadie ahora mismo Mi valoración de manager está en 73, tío Está bastante baja, teniendo en cuenta que estamos prácticamente primeros a la Bundesliga Con un equipo que no está hecho para nada para ser primero De hecho nuestro equipo pues es el tercer equipo, cuarto mejor Incluso quinto diría, de la Bundesliga El Bayern es mejor, el Dortmund es mejor El Eberkusen yo diría que también es mejor Y el Mönchengladbach pues estaría por ahí, ¿no? Me callo y vamos con el primer partido que es contra el Hoffenheim Con Draxler porque Draxler es el mejor del equipo, tío 86 y media Y es el pichichi de la Bundesliga con 11 goles O 12 si marca ahora No, marca Rupp Rupp con doble P Empata de Iñaki Williams a los dos minutos Estamos en empate, marca Villain Iñaki, vale Vale, 2 a 1 Tranquilidad Vale, tranquilidad, vamos a ganar al Hoffenheim Marca Ricardo Rodríguez Ya está, vale, 3 a 1 3 a 1, ganamos el partido Fácil, sencillo Y para toda la familia 3 a 1, 3 a 1, victoria Y somos líderes de la Bundesliga Sacamos 2 puntos al Bayern 2 puntos al Bayern, 5 al Leverkusen Y 8 al Hamburgo y al Hertha Que son los que limitan Los puestos Champions Vale, pues muy bien La verdad es que vamos muy bien No me puedo quejar para nada Con el grande de Borja Mayola En nuestro delantero suplente Y vamos a ver ahora que hacemos, tío ¿Qué podemos hacer ahora? Pues podemos ganar todos los partidos Que nos quedan, ¿no? No, no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer porque es imposible Porque esto es el FIFA Y el FIFA tiene una simulación rara Difícil Joder Y encima el siguiente partido En el Signal Iduna Park En el estadio del Borussia Dortmund Vale, este partido pinta muy mal Hay que tener en cuenta que el Dortmund está sexto ¿Vale? Sexto Lo que Es bueno Para nosotros Muy bueno para nosotros Estoy viendo Y tenemos un partido a la semana Si tenemos un partido a la semana Aquí nos meten uno en tres semanas Aquí nos meten uno en tres semanas Pero como veis es prácticamente Un partido a la semana menos ese Es un partido a la semana menos ese El Bayern va a tener partidos de Champions Va a tener partidos de Copa Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar Tenemos que intentar ganar todos los partidos de Liga Porque vamos a tener un único partido semanal ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente el equipo titular va a jugar todos los partidos Quizá la semana esa Que tenemos un partido ahí en medio el miércoles Quizá ahí sí que haga alguna rotación En uno de los tres partidos, ¿no? De esa semana Pero en lo demás Todo el equipo titular Todo el rato Castells Que está hablando aquí de su salida Castells está transferible No, es el segundo portero, ¿verdad? Sí, es el segundo portero Mejor que se quede Mejor que se quede, que se vaya En fin A ver, dejadme mirar un momento No hay ningún jugador lesionado ni nada, ¿no? No No, bueno Había que confirmarlo Había que confirmarlo, ¿vale? Vamos contra el Dortmund Está sexto Pero es el Dortmund Es el Dortmund Es mejor equipo que el nuestro Y estoy seguro de que solo por tocar los huevos Nos va a ganar Y nos vamos a poner segundos A ver Nos ponemos segundos momentáneamente Todavía nos queda un partido contra el Bayern El partido de la vuelta Que va a ser en casa Ese partido hay que ganarlo Si queremos ganar la Liga Hay que ganar ese partido del Bayern En el... En el Allianz Arena Perdimos 3 a 0 Derrota que me dolió bastante Porque íbamos muy bien en Liga Y... Hay que... Hay que vengarse Hay que vengarse Madre mía Dos goles seguidos de Nian Para meternos tres Marca Iñaki Williams Pero esto está más perdido Uff Esta derrota también duele También duele cuando te marcan Tres goles en contra Pero es que Tampoco podemos hacer mucho más Ay... Bueno, seguimos líderes Porque el Bayern no ha jugado No por otra cosa Rafael se ha colocado también ahí pichichi Mira que bien Mira que bien Vamos a ver Vamos a ver si aquí sube Borja Borja, Borja Suba 79 No, está muy 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 cerca Pero no suba 79 Gerhard Pues está cerca de 80 Y Borja igual Borja está bastante cerca de 79 Y por tanto de 80 Seguimos y el siguiente partido Es contra el Werder Bremen Jugamos en casa El Werder Bremen No está atravesando su mejor momento Ni mucho menos Y a ver Tiene que estar de los últimos ¿No? Como decía Ya está de los últimos Así que espero ganar el partido El Bayern que no ha jugado Ese partido que tiene de menos A mí me da igual Yo voy a seguir a lo mío Intentando ganar nuestros partidos Y ya está En algún momento Va a empezar otra vez A ganar el Bayern Jugará ese partido Lo ganará seguramente Y no sé Vamos a ganar al Werder Bremen ¿Vale? Vamos a ganar al Werder Bremen Por favor Como decía antes Apenas voy a hacer rotaciones La semana esa Que tenemos un partido en medio No me puede marcar Cruz No me puede marcar Cruz Empata Luis Gustavo Vamos a ver Segundo Tío Somos mucho mejor equipo El Werder Bremen Está casi en descenso Tío Vale Marcañaki Williams Draxler Podrías meterte un golito Que te estoy viendo Un poco seco No se mete ningún golito Pero ganamos al Werder Bremen 2-1 No sin sufrimiento Otra vez hemos tenido Que remontar el partido Madre mía Madre mía Sacamos 5 puntos al Bayern Que el Bayern tiene un partido menos Sí No Dos partidos menos Vale Ya tiene uno menos Y se queda 4 Ha pinchado Ha pinchado El Bayern contra el Hamburgo Ha empatado en casa Perfecto Perfecto Ya le está empezando a pasar factura Los enfrentamientos de la Champions Porque si el Bayern no ha jugado antes Es porque tenía un partido de Champions Seguro Aquí es ya la primera eliminatoria La eliminatoria de octavos Seguro que ha jugado Y le ha pasado factura en liga Como veis ha empatado contra el Hamburgo Perfecto Perfectísimo ¿Qué pasa? Está encantado Mario Gómez Pues yo no estoy encantado Porque no marcas goles tío ¿Cuántos goles lleva Mario Gómez? Me voy a asustar Estoy seguro Bueno Iñaki Williams lleva 6 goles Y 3 asistencias No está nada mal Es extremo No es delantero 2 goles 2 goles 2 goles en 14 partidos 11 goles lleva Draxler Mucho mejor sin duda Bueno Mario Gómez No me convences mucho Pero te vas a quedar ahí Te vas a quedar ahí No sé cuánto tiempo se va a quedar ahí Porque lleva 2 goles Es que 2 goles Que es el delantero centro del equipo Por favor Que estamos primeros en liga ¿Cómo lleva el delantero centro 2 goles solo? Es que al final Voy a tener que poner aquí A alguien que todos conocemos Y que es muy efectivo Es muy efectivo 88 88 de finalización tiene No sé si os sonará Si yo supongo que os suena Tal Borja Mayoral O algo así ¿No? O algo así Borja Borja vamos a mirar Estadísticas de Borja Después de estas de María Gómez Borja Mayoral ¿Cuántos goles llevas tú? 1 En 2 partidos de Copa Y en 11 de liga Pero de 11 de liga En liga no ha marcado ¿Pero cuántos partidos lleva de liga? 11 A ver ¿Cuántos partidos? No ¿Cuántos minutos? Digo ¿Cuántos minutos? Porque a ver Tiene 11 partidos Pero de los 11 partidos Estoy seguro de que la mitad O incluso más Ha salido de suplente Bueno Vale que no tengo presupuesto Es que estaba viendo Este mensaje aquí Y no sabía por qué Por qué estaba Y ahora lo he recordado Vale pues el Bayern ha pinchado Y eso lo deja Mínimo A un punto A un punto nuestro Ahora mismo está a 4 Bueno partido menos Si Pero a 4 La cosa es que está a 4 Ha jugado el Bayern Ha jugado el Bayern Leverkusen Que ha salido de la nada Y se ha colocado primero El Bayern me ha pasado también Con un partido más Ha jugado a los dos Que tenía restantes Y un momento Porque El Bayern ha jugado Dos partidos Y ha ganado 4 puntos Es decir Ha vuelto a pinchar el Bayern Ha vuelto a pinchar el Bayern Y si yo ahora gano El Bayern se pone 3-0 Si yo ahora gano El Bayern se pone 3-0 Y el Bayern Leverkusen Segundo Curioso Curioso ¿Cuándo es el...? Todavía no Vale Joder Cuando tengamos el partido Contra Leverkusen En casa contra Friburgo Que aquí van a ir los suplentes Y contra Salke de visitante Vale Vale, 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 vale Pinta bien Pinta bien Hay que ganar este partido Eso está claro Draxler quiere mejorar Su 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 sueldo No Draxler No puedo Y Draxler No te vayas a quejarte Que está siendo de los mejorcitos Draxler Relájate un poquito Vale Entiende que el equipo No está atravesando Una situación económica buena Espérate un poquito Y ya al final de temporada Con lo que gane de la liga Y eso Pues te renuevo el contrato Te pongo el sueldo que tú quieras Pero Cálmate Draxler Cálmate Draxler Marca gol Draxler de penalti Ahí está 0-1 Empezamos ganando al Mainz 0-1 Y vamos a ganar este partido al Mainz Por favor Porque nos colocamos líderes Y eso es muy importante Tío Y nos colocamos a 3 El Bayern Que no es una tontería Para nada ¿No hay goles? ¿No hay goles? Sí Sí hay goles Sí hay goles El lateral derecho Tío El lateral derecho Donati El lateral derecho El lateral derecho Solo en el 88 Pues que bien Estoy por delante del Bayern La cosa no es esa La cosa es que se ha colado Ahí el Leverkusen ahora Que se ha colado el Leverkusen ahora Y que hemos empatado Que hemos empatado Contra el Mainz Tío Contra el Mainz Tío Vaya tela Vaya tela Hemos empatado con el Mainz Con el Mainz Sí Lo vuelvo a arrepentir Por si no lo habéis oído Hemos empatado con el Mainz Sí Con el Mainz Pues muy bien Pues muy bien A ver Voy a poner a entrenar a Borja Porque voy a llegar Voy a llevar a Borja Ya no solo a 80 Lo voy a llevar a 82 Si va a ser el delantero titular Porque mi delantero no marca goles Es que ¿Para qué quiere un delantero Que no marca goles? Para eso Fichaba en Zeman ¿No? Y lo pongo de media punta O algo No Benzema es un gran jugador Tío A mí me encanta Lo que pasa es que no es delantero No es delantero centro Es media punta No sé cuántos se van a dar cuenta En fin Borja Sigue Sigue a lo tuyo Que te queda poco para ser el delantero titular de este equipo De hecho El próximo partido lo va a jugar Borja El próximo partido lo va a jugar Borja Vlasikowski me habla de sus minutos de juego Ahora es Vlasikowski Pero me van a empezar a hablar todos los suplentes Porque no están jugando Me da igual tío Si con el equipo titular no soy capaz de ganar al Mainz Pues a ver Pues a ver qué hago Tenemos un partido contra el Red Bull Leipzig La revelación de la Bundesliga En la vida real No aquí Aquí está último Aquí está último Aquí está último Pero la vida real está a segundo Sí, creo que está a segundo ahora mismo Vale, Mario Gómez Se te ha acabado Se ha acabado Mario Gómez Se ha acabado No puedo seguir dándote minutos Y tú sin marcar goles Es que lleva dos goles en toda la Bundesliga Tío Lleva dos goles en toda la Bundesliga Y llevamos 23 partidos Por favor ¿Para qué quiere un delantero tan malo? Jugamos contra el Leipzig Otra vez Otra vez fuera de casa Dos partidos seguidos fuera de casa No me gusta nada esto No me gusta nada esto Ya hemos empatado antes con el Mainz Estamos jugando contra el último El último Que se entere bien el FIFA Contra el último ¿Vale? El último Me marca Me marca Me marca El último El último me marca Kaiser Kaiser Y el Bayern ganando 3 a 0 Lógicamente El Bayern para qué va a pinchar Suficiente pinchado antes Pero vamos a marcar el otro empate Anda a la mierda tío Anda a la mierda tío Vaya Vaya dos partidos seguidos Vaya dos partidos seguidos tío Estamos líderes de la Bundesliga Y de repente A la mierda A la mierda Empatamos contra el Mainz Que nos marca el 88 Y perdemos contra el último Perdemos contra el último El último Que lleva dos victorias Ahora son tres Ahora son tres Dos victorias llevaba el último Dos victorias Nos gana el último ¿Cuánto gane yo a este equipo en la ida? Dos a uno Dos a uno Dos a uno Acabamos de pinchar contra dos equipos de mierda Acabamos de pinchar contra dos equipos de mierda Y se nos acaba de ir la liga Mirad Por allí se va la liga Por allí se va la liga Adiós liga Adiós 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 Se ha ido Se ha ido La liga se ha ido Como el Madrid Al Madrid se le va a ir De momento se le ha ido la Copa Yo la liga sin Marcelo se le va también Se le va Mira, mira Por allí se va también la liga del Madrid Mira La liga Mi liga del Wolfsburg Y la del Madrid se van por allá Mira, mira, mira Qué bien Sí Qué bien Estamos a dos puntos del Bayern Sí, pero Es que no entiendo, tío No entiendo cómo podemos perder contra el último No entiendo cómo estamos Primero se liga Y perdemos contra el último A mí no me entra en la cabeza A mí eso no me entra en la cabeza Qué queréis que os diga A mí no me parece normal eso No Que no me parece normal Para nada Para nada En fin Está por ahí Tielemans Tielemans me gusta Lo voy a llevar con la selección Miralas que se quede fuera Que miralas Está muy visto ya Bueno Jugamos ahora contra el Darmstadt Otro equipo de mierda Pero ahora jugamos en casa, ¿no? Llevamos dos partidos seguidos fuera Qué malas son las salidas, eh Qué malas son las salidas, tío Qué ventaja del FIFA siempre a los equipos de casa, eh Qué ventaja, tío Es impresionante, tío Dos victorias llevaba el último Y nos gana A nosotros A los primeros Es increíble, tío Jugamos contra el Darmstadt Venga Voy a seguir confiando en Borja, total Para que no marquen goles Pues ponga a Borja No pasa Borja, marca un golito Borja, venga Marca un golito Que te estoy dando la confianza Si Borja no marca Voy a volver a poner a Mario Gómez Total Y aquí no marca nadie No hace nada a nadie Compartamos contra el Mainz Perdemos contra el Contra el Contra el Leipzig Y ahora me marca Steve Klock Marca Iñaki Williams 2 a 1 Por favor Me va a dar algo Me va a dar algo Con este juego De verdad Me va a dar algo Me va a dar algo, tío Draxler de penalti E Iñaki Williams Nos dan la victoria Iñaki Williams Se la está sacando Iñaki Williams Se la está sacando Y Draxler Pues bueno Está metiendo muchos penaltis Tampoco se le puede pedir Mucho más Bueno, sí Sí que se le puede pedir Mucho más Pero yo no lo voy a hacer A ver A ver Porque ahora vienen Partidos importantes Con Bélgica Ahora mismo Bélgica me da Absolutamente igual Pero bueno Vamos a ver Borja sube 80 89 de finalización Yo no sé si es que No está tirando o qué Pero si está tirando Con 87 de potencia de tiro Y 89 de finalización No sé cómo están entrando Los balones No lo sé Ha subido 80 Le vamos a dar Una nueva oportunidad Que ahora tiene Una nueva valoración Ha subido más Su finalización Y su potencia de tiro Y todo Le voy a dar Una última oportunidad Antes de volver a poner A Mario Gómez ¿Y aquí qué? Pues aquí Pues venga Con este equipo Vamos a ir contra la República Checa Es mi debut Por lo que he leído ahí Pues la verdad es que No me lo voy a currar mucho Creo que mis tácticas No están Pero es que paso Es la República Checa Tío Es la República Checa Y estamos en un momento Interesante con Con el Wolfsburgo Ha marcado Lukaku Ha marcado Kal Yo flipo tío Ya Ya está la República Checa Me va a ganar Aquí seguimos esperando Que marque a alguien Me va a empatar República Checa Me ha empatado Me ha empatado la República Checa Lo que digo tío El beneficio que da el FIFA A los equipos de casa No Es que se le va de las manos Tío Es que Está rotísimo Que está roto tío Que está roto tío Que nos ha empatado el Mainz Y nos ha ganado el Leipzig Tío Los equipos de mierda tío Estábamos primeros Que estábamos primeros Mirad ahora Ahora ganamos a Suiza 3 a 0 sin problemas No 3 a 1 Me tienen que marcar en el 90 Me tienen que marcar en el 90 Madre mía Es que encima El gol del Mainz Ha sido en el 88 Y del lateral derecho Tócate los huevos Y ahora mismo estamos Con los mismos puntos Que el Leverkusen Pero el Leverkusen Tiene Un partido menos Tiene un partido menos El Leverkusen ¿Y el Bayern qué? El Bayern está Con un partido menos Y con un punto menos El Bayern también está Por delante prácticamente Pinta muy mal todo Pinta muy mal todo Pintaba muy bien Iba todo bien Teníamos una competición El Bayern tenía su Copa Su Champions Ha pinchado contra el Hamburgo Y de repente nosotros Empatamos con el Mainz Y perdemos contra el Leverkusen Y se nos van ahí ¿Cuántos puntos se nos han ido ahí? 5 puntos se nos han ido ahí Si tuviésemos ahora mismo Esos 5 puntos más Tendríamos 57 Y el Bayern estaría a 6 Con un partido menos Y el Leverkusen estaría a 5 Con un partido menos Pero no No Porque al FIFA Le da la gana de beneficiar A los equipos de casa Bueno Y el siguiente episodio Lo vamos a empezar Contra Contra el Leverkusen Contra el Leverkusen El Bayern que se coloca A 5 Con un partido más Es decir Que aunque yo gane el Leverkusen Que no voy a ganar el Leverkusen Me quedaría A 2 puntos Y Lógicamente Si gano el Leverkusen Paso el Leverkusen Que está a 1 punto Pintaba muy bien Y se ha torcido 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 con estos dos partidos La derrota contra el Dortmund Era evidente Pero se ha torcido con esto Empatar contra el Maiz En el 88 Con un gol de lateral derecho Y perder contra el último No nos ha matado En fin Espero que os haya gustado Este episodio Todavía no hay nada perdido Bueno La Copa La Copa Está perdida ya Pero Aún podemos cumplir Nuestro objetivo Que es clasificarnos Para la Champions E incluso podemos Ganar la Liga Todavía es posible Es complicado Muy complicado Pero todavía hay posibilidades Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós